Despierto bajo el mar Comienzo a recordar Cómo llegué aquí Cómo me perdí ¿Quién más estaba aquí? Tratábamos de huir De la tempestad Cómo me perdí Cómo me perdí Descubrí que siempre estuve aquí Perdido bajo el mar De la realidad No hay nadie más aquí Yo soy la tempestad